Bien, 19.45, estos minutos le pedimos a nuestro productor que nos los dejara para poder compartir con ustedes una noticia que en un punto nos entristece bastante a Pablo y a mí, pero en otro lado, para nuestras vidas personales, realmente es una muy buena noticia. Y es que dejamos de estar con ustedes los fines de semana, después de cinco años, Pablo. Sí, sí, casi cinco años. Sí, yo un poquito más que venía de Gonzalo. Claro, exactamente. Pero con vos sos de cinco años. Sí, que venimos laburando con ustedes el fin de semana, los sábados generalmente, que fue siempre nuestro minuto a minuto, también incorporando los domingos. Bueno, una dupla de trabajo que ustedes han elogiado tantas veces y agradecemos tanto el afecto y el cariño, que bueno, hemos faltado solamente, no hemos faltado, o por vacaciones, o por licencia, por lo que fuera, pero en realidad siempre hemos estado aquí disfrutando... O nacimiento, tiene razón, claro, el nacimiento de abril, exactamente. Y que hemos disfrutado realmente muchísimo, siempre agradeciendo a las autoridades del canal, que nos han permitido estar junto a ustedes los fines de semana, pero bueno, nos toca, porque ayer nos preguntaba mucho qué pasaba, nos toca dejar el fin de semana, pero no obviamente dejar C5N, que para nosotros, por lo menos en lo personal, para mí es un equipo, es una familia, es un lugar de trabajo, es un equipo, y nos toca jugar en otro lugar, que tiene que ver, no con el fin de semana, sino con la semana, por decisión de las autoridades, que agradecemos por supuesto la confianza, y seguir laburando acá, pero no vamos a estar los fines, que tanto nos hablaban.